En nuestros estudios de NTN24, continuamos con Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, doctor en Economía. Profesor Zuleta, hablábamos en el bloque pasado con la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, analizando precisamente este informe. A su juicio, ¿qué podemos esperar de la política antidrogas de los Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump en el contexto de lo que está sucediendo? Un aumento en los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Habrá más dinero para seguir implementando planes en Colombia para disminuir esos cultivos? ¿Habrá ayuda económica para la erradicación aérea? ¿Habrá un tipo de influencia para que volvamos a fumigar con glifosato? ¿Qué va a suceder? Bueno, es difícil saberlo porque el presidente Trump no se ha pronunciado específicamente sobre estos asuntos. Presumiblemente, por sus discursos, uno esperaría que sea un presidente de mano dura en lo que respecta a narcotráfico. Y en ese sentido, que le pida a Colombia esfuerzos más agresivos en la reducción de cultivos. Nuevamente, hay una gran incertidumbre. No sabemos cuál va a ser la posición. Tampoco sabemos cuál va a ser la posición al interior de Estados Unidos con respecto a el consumo. La política de Obama fue bastante liberal con respecto a lo que estábamos acostumbrados en el pasado. en varias dimensiones. Yo esperaría un giro a la derecha, en el sentido que los términos del diálogo entre Colombia y Estados Unidos van a ser diferentes. ¿Y ese giro hacia la derecha es más ayuda internacional? ¿Un plan Colombia en qué medida? Porque otra de las grandes conclusiones que en ese momento seguro plantean muchos televidentes, o se imaginarán, es que el plan Colombia lleva más de 15 años y no ha dado los resultados esperados. Luego, ¿seguirán implementando esa misma política o se mantendrá una política de Estado diferente? Yo creo que eso depende del diálogo entre Colombia y Estados Unidos. Como yo decía hace un rato, Colombia tiene resultados para mostrar en cuanto a producción de cocaína para el mercado internacional. Lo que pasa es que seguimos enfocados en cultivos ilícitos. En Colombia también hay el problema, a la hora de pensar solo en cultivos ilícitos, de que tenemos un proceso de paz andando, y parte del proceso de paz es tratar de hacer la paz con las comunidades que habitan las zonas de cultivos. Entonces, son zonas en general supremamente pobres, con muy poca presencia del Estado, y en el pasado lo que ha sucedido es que la presencia del Estado es la nave asperjando glifosato. De manera que la distancia entre las comunidades y el Estado se hace más grande, la facilidad de los grupos al margen de la ley para cooptar esas comunidades es más grande, y digamos que eso refuerza todo el problema institucional que tenemos. En la implementación del proceso de paz, probablemente lo que hay que hacer es tratar de llegar con otra estrategia. Si la pregunta es, ¿esa estrategia de mano tendida va a reducir los cultivos en el corto plazo? Infortunadamente mi respuesta es no, porque los cultivadores hasta no ver opciones clarísimas no van a salir de sus cultivos. En el largo plazo puede haber un efecto de reducir cultivos. El caso, tal vez el único caso realmente exitoso de un país en sustitución de cultivos es el caso de Tailandia. En Tailandia el plan fue similar al de Colombia en varias dimensiones, pero el plazo para erradicación era más de 10 años. Lo lograron, fue una cosa impresionante, pero es un modelo mucho más blando que el que tenemos en mente nosotros, y probablemente mucho más blando del que estaría dispuesto a aceptar el gobierno de los Estados Unidos. Fernando Zuleta, se nos agota el tiempo, no puedo dejar de preguntarle una también preocupación que existe en Colombia, y es que si han aumentado los cultivos de coca, las plantaciones de coca, no necesariamente eso representa que en el mercado internacional estén consumiendo más coca. El mismo fiscal general, se lo planteó a nuestra directora Claudia Gurizati, Néstor Humberto Martínez, aseguró que esos excedentes de producción no estaban saliendo de Colombia, sino que se estaban quedando internamente, y que por esa razón el consumo había aumentado en las principales capitales de nuestro país. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, no hay ninguna evidencia en esa dirección. Las encuestas que son representativas a nivel nacional que hay disponibles hoy, solo llegan hasta el 2013, es decir, justo en el punto de inflexión de los cultivos. La única encuesta que llega hasta el 2015 que yo conozca, es una encuesta realizada por el CESEF, que es representativa para Bogotá, y lo que se ve es una caída en el consumo de cocaína. Una caída leve, pero una caída. No hay ninguna evidencia de un incremento en el consumo de cocaína. Hay evidencia, eso sí, de incremento en consumos de otras drogas ilícitas, de marihuana, de drogas de diseño, etcétera, pero no de cocaína. ¿Usted no cree en esa tesis? No, no hay ninguna evidencia que la respalde. Pues es el debate que queda abierto, porque el mismo fiscal también aseguró que ese número de hectáreas también ha crecido en el año 2016, una cifra que hasta este momento no ha sido objeto de estudio ni por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni tampoco por la ONU. Las cifras posiblemente se conocerán en los próximos meses. Profesor Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, doctor en Economía, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este análisis. Muchas gracias a usted. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. La noche seguirá encendiendo las luces.